Están viniendo directamente a Jujuy, está viniendo la hija del presidente Trump, está viniendo el subsecretario Sullivan de Estado, vienen autoridades importantes del gobierno de Estados Unidos a reafirmar un trabajo que han realizado con organizaciones de la sociedad civil, así que como buenos anfitriones que somos, los vamos a recibir bien, obviamente. Así que bueno, tenemos ahí una agenda también para el día jueves y viernes.